Enero. Inicia un nuevo año y con ello la gran mayoría reflexiona. ¿Qué debo hacer para mejorar en lo físico, en lo económico, en el trabajo? ¿Soy feliz? ¿Me siento a gusto con lo que tengo? ¿Físicamente me siento bien como estoy? ¿Cuento con el cariño de las personas que me rodean? ¿En mi familia soy un miembro aceptado y formo parte para el desarrollo de la misma? ¿Tengo trabajo y estoy satisfecho con él? Es momento de hacer planes para mejorar y lograr los buenos propósitos. Pero antes, para lograr estos, debo reflexionar. ¿Me conozco a mí mismo? ¿Conozco de mis capacidades y virtudes? ¿Quién soy? Esta pregunta es determinante para saber qué me puedo exigir. No te pongas objetivos inalcanzables. Conviértete en tu mago de los sueños y haz un programa de vida personal que parta de un ser realizado y satisfecho de sus actos, apoyando en sus cualidades. ¿Qué cosas quisieras sentir que no has sentido? ¿Y con qué acciones podrías llegar a sentir eso que deseas antes de morir o de estar en un estado de imposibilidad física o mental? Ahora obsérvate a ti mismo sin hacer nada. Siendo el mismo. Con tus mismos problemas, tus mismas quejas de siempre, tus mismos vicios, tus mismos sentimientos hacia las cosas y personas que te rodean. Con tu rutina diaria, tus costumbres y sientes lo que esta escena te transmite. Decide por ti mismo, no por nadie más. Si tú haces lo mismo, tendrás siempre los mismos resultados que hasta ahora. Si tú te sientes satisfecho con tus resultados, sigue igual. Pero si no es así, haz algo diferente. Podrás equivocarte al hacerlo, pero tendrás la posibilidad de mejorar y cambiar tus resultados. Solo hay dos formas de hacer las cosas mejor. O haces más de lo mismo o hacerlo diferente. Si tú solo has intentado una forma, prueba con la otra. Déjate cuestionar por ti mismo y conviértete en un ser que vive un proceso de autoeducación. Tú eres algo prioritario. Eres más importante que tu trabajo y las cosas que haces. Si tú no te preocupas por ti mismo, nadie lo hará. Deja a un lado el culpar a los demás, a la sociedad, a tus padres, al gobierno, a la época, a los sacerdotes, a tu hermano, a la crisis, a los partidos políticos y a todo. Y empieza por hacer algo para tomar las riendas de tus resultados y satisfacciones. No hagas que ésta dependa de otros factores y de otras personas. Vive de adentro para afuera. Deja de vivir de afuera para adentro. Se sufre y se vive de manera equivocada cuando se muere, cuando se vive de fuera para adentro. Si tú eres inteligente y llamas la vida, el tiempo que tienes viviendo, estás siendo un ser que se transforma en libertad y que, con defectos, disfrutas de la vida y la haces disfrutar plenamente a los demás. Sobre todo, a los que tienen el privilegio de conocerte y vivir cerca de ti. Te invito a vivir este reto y de lograrlo, ganas tú, ganamos todos y gana México. Si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. Gracias.